Oh cortesía, oh dulce acogimiento, oh celestial saber, oh gracia pura, oh de valor dotado y de dulzura, pecho real, honesto pensamiento, oh luces del amor, querido asiento, oh boca donde vive la hermosura, oh habla suavísima, oh figura angelical, oh mano, oh sabio acento, quien tiene en sólo vos atesorado su gozo y vida alegre y su consuelo, su bienaventurada y rica suerte, cuando de vos se vier desterrado, ay que le quedará sino recelo y noche y amargor y llanto y muerte.